Fiel a su objetivo de promover la producción de cine documental nacional, Ambulante anunció que seleccionará una producción de la competencia en la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia para que forme parte de su gira de documentales 2017. En conferencia de prensa, Roxana Alejo, directora operativa de Ambulante, habló también sobre el apoyo al programa Impulso Morelia. Adicionalmente, como parte de nuestra alianza con Morelia, este año otorgaremos por primera vez un premio de 50 mil pesos a Impulso Morelia. Esto es destinado a completar la postproducción de un largometraje documental mexicano. La película ganadora se proyectará en cuanto esté terminada en una futura edición de la gira de documentales Ambulante. Gael García Bernal, cofundador de Ambulante, adelantó el tema al cual se enfocará la gira 2017. El tema de la justicia va a ser el que vamos a tratar. Entonces los invito mucho a que también vean Ambulante este año la siguiente edición bajo esa óptica. También que todas las películas quizás detonen esa introspección en todo lo que ustedes nos ayuden como a interpelar y a comunicar hacia afuera. La duodécima edición de la gira tendrá lugar del 23 de marzo al 25 de mayo de 2017 en nueve estados de la República, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Michoacán, Coahuila, Querétaro y Veracruz. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex.